Vamos a ver qué ya dijo un buen mexicano en la fiesta hace. Vamos a ver qué le contestó a la gente a Santi. Mis chuladas, estamos listos. Angelito, un buen mexicano en la fiesta siempre baila payaso de rodeo. No, traigo todo, traigo todo. Anda enamorando a todas las muñecas. Sí, se te ve, sí, se te ve lo travieso, magia. Oye, yo también, yo también. Un buen mexicano en la fiesta. Echar desmadre. Y se nos quita la pena, ¿no? Claro, claro. Sí, ya sabes. ¿Y tú qué? ¿No? Yo voy a volver, ven acá, ven, vamos a bailar. Omi, un buen mexicano en la fiesta se pone hasta la echando. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos jamás. Una buena mexicana en la fiesta. Ay, es que yo no voy a fiestas. Ay, igual es. ¿Y esa banda es aquí? Ay, es que tengan compromiso, señor. Estoy enseñando. Vea. Una buena mexicana en la fiesta. Invita. Ay, se te queda a todos y al otro día. Lo que se ganen. Te vuelves el anfitrión. Eres el alma de la fiesta. Venga. Pepe, 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 pepe. ¿Un buen mexicano en la fiesta? ¿Qué hacemos? El ridículo. ¡Chismoso! Y aquí no soy el único. ¿A qué le ha pasado? Le sale el sentimiento. Te refieres a mi maestro. Muchas gracias. ¿De verdad, Andrés? Ya he entrado en la madrugada a marcarle para que sienta. ¡Hijo de mí! Un buen mexicano en la fiesta no falta, aunque no lo inviten. ¡Mi señor! Algo me conoce, José.